Hola, en este video vamos a aprender cómo crear un Package suplemento de video IMF para Netflix. Hay algunos casos en los que necesitamos exportar ajustes con cambios creativos, QC o credit fixes, localizadas o lenguas versiones, y versiones de texto. Si usamos files de QuickTime o similares, tendremos que crear un nuevo render completo para cada ajuste de gráfica independiente de la duración. Pero si estamos trabajando con los Packages de IMF, no tenemos que exportar la línea de tiempo para este pequeño cambio. En este caso, crearé un video suplemento. Así que, haceré un cambio en el track de video y exportarlo como un Package suplemento. Solo los cambios serán rendidos en un nuevo Video MXF Asset con un nuevo MetaDark XML. El Asset nuevo creado será combinado con los Assetes previamente entregados a través de XML MetaData. Por lo que, IMF Supplemental Packages salen un montón de tiempo y el tiempo de storage. Cuando creando un Package Supplemental Package para abordar los problemas previamente entregados a Netflix, asegúrate de crear el Package Supplemental basado en el último Delivered IMF Package Delivery. Ahora, generamos un Package Supplemental Package Supplemental para un update de gráfica de nuestro Package completo. Aquí tenemos un proyecto con las configuraciones correctas para crear el Package Supplemental Video IMF. Si tienes preguntas sobre estas configuraciones, clic en este link. Para crear un Supplemental, debemos hacerlo desde el último Delivered CPL. En este caso, usaremos nuestro Package original IMF Package. En la tabla de Medias, ir a la Medias Storage para encontrar el tabla con los archivos que usaremos en nuestro ejercicio. Aquí vamos a ver nuestro Package completo IMF Package y una tabla con los dos patchos de video que necesitamos insertar. Pregamos nuestro Package completo IMF Package bajo el Banco Master Bin, y el Banco de Video Patches Bin como un nuevo Bin bajo el Banco Master Bin. Ahora, vamos a la página de la edición. En la página de la edición, vamos a crear un Timeline basado en el Package completo IMF Package. Debería clic en el archivo y seleccionamos Crear New Timeline Using Composition Playlist. Y en la ventana de la pop-up, añadir el nombre para tu Timeline. Te recomiendo que crear un nombre que sea claro para ti. Puedes añadir una versión suplementa y una stampa de datos. En nuestro caso, vamos a escribir suplementa, underscore, one, underscore, twenty, twenty, twelve, twenty. Seguiremos de seleccionar la opción de la opción del Dolby Vision Metadata y seleccionar Crear. Solo hemos creado un Timeline basado en nuestra playlist de composición. Si hicimos el Timeline usando el método tradicional y luego agregamos el IMF en un Timeline, no funcionaría. El patch de video no será rendido como suplemento. Siempre necesitarás seleccionar Crear New Timeline de Composition Playlist para crear un Package de IMF suplemento. Antes de comenzar a hacer cambios, vamos a lockar los dos audio tracks. No necesitaremos hacer nada de nuevo, así que no lo haremos. Vamos a insertar los patch de video en nuestra timeline. Si tenemos el codificado del ajuste que necesitamos añadir, solo tenemos que seleccionar la caja del Timecode en la derecha del récord y escribir. 00003418, presa Enter y el playhead irá a ese codificado instantáneo. Ahora vamos a insertar nuestro primer patch de video. Vamos a hacer esto en la primera línea de video. No queremos crear una segunda línea porque esto puede crear problemas con el método duplicado de metadata. Para insertar el patch de video, podemos descargar el patch de video de la media pool y descargarlo al Timeline. Pero es más fácil de presionar F10, que es el shortcut para la función de la overwrite. Esta es solo la manera más rápida de hacerlo. Vamos a hacer lo mismo con el segundo patch de video. Vamos a seleccionar la caja del Timecode en la derecha del récord viewer y escribir 0032901. Y luego seleccionar nuestro segundo patch de video de la media pool y presionar F10. Recuerda que los insertos que añadimos fueron correctos por revisar los primeros y últimos frames de los insertos. Recomendamos que reemplacen la caja del total en vez de hacer una reemplación de frame. Esto reducirá la probabilidad de crear errores. Hay muchas maneras de añadir y reducir el método de metadata a su suplemento. Vamos a mostrar dos formas diferentes. Con los patchos de video dentro del timeline de la edición, tenemos que avanzar a la página de color. Primero, en la paleta de Adobe Vision, tenemos que seleccionar la previsión de Adobe Tone Mapping, para ver el color en nuestro display correctamente. Ahora, en el menú de Tone Mapping drop-down de nuestra gráfica original, seleccionamos la metadata original. Con los patchos de video, podemos importar un XML que está disponible por el inserto, o usar la metadata de metadata original como seguido. Vamos a seleccionar la primera paleta insertada, y en el menú de opción, seleccionamos import metadata de XML. Luego, en la ventana de la ventana de la ventana de la ventana de la ventana, seleccionamos import metadata de metadata, que refiere a la metadata que simplemente importamos. Ahora, con el segundo patch de video, vamos a usar la metadata de metadata original. Si quieres aprender más sobre cómo crear la metadata de Adobe Vision, haz clic en este link. Es recomendable jugar el tiempo con los patchos de pantalla que insertamos, para ver que la metadata de Adobe Vision es correctamente mapada en nuestra secuencia. Con nuestra metadata correctamente importada, estamos listos para mover a la página de entrega. En las secciones de diseño de render, seleccionaremos el preset de imf netflix custom. Es bueno mencionar que Netflix no requiere una convención de llamar para imfes. Sin embargo, si estás buscando un guía de llamar, Netflix proporciona algunas mejores prácticas opcionales aquí. Luego, clic en Browse, y vamos a encontrar nuestra tabla que ya preparamos. En el nombre de filename, vamos a presionar y verán el nombre ya salvado. Esta información es única para el show. Proyecto titulo, season y episodio, versión picturada, en este caso olv1, nuestra primera suplementación, date de creación y cpluuid. El cpluuid es sólo disponible después de que el pack fue creado, así que tenemos que cambiar el nombre de fila manualmente. Ahora vamos a enfocarnos en el tabla de video. Necesitamos asegurarnos de revisar la tabla de suplemento. Si no seleccionamos esta opción, el filo de render no será suplemento, y Resolve renderá toda la timeline como un nuevo, completo de imf. Todas las otras configuraciones que están creados son parte del preset de Netflix, y no puedes cambiarlas. Finalmente, en las configuraciones de composición, en el menú de contenido de contenido, seleccionamos Episodes, y eso es todo lo que tenemos que hacer en el tabla de video. Vamos a subir y clic en el tabla de audio. Aquí tenemos que corregir nuestros tráconos de audio en stereo y 5.1 de nuestra timeline en el imf. Probablemente piensas que si hacemos un video suplemento que no tendrá audio, ¿por qué tenemos que modificar estas configuraciones? La respuesta es que si tenemos una configuración de audio incorrecta, en el suplemento crearemos nuevos mxf files, y los datos nuevos en el CPL, y no queremos eso. Por default, nuestro audio está instalado a todos los tráconos de timelines. Queremos configurar esto manualmente, así que cambiaremos la drop-down a Timeline Track. Veremos que este es un tráconos de 5.1, y estamos ajustando Timeline Track 1 a Output Track 1. Tenemos que añadir otro tráconos para el 2.0 también. Clic en el icono de plus para crear este tráconos de timelines. Y asegúrate de que la segunda Tráconos de Timeline Track es instalada a Output Track 2. No deberías cambiar el código lenguaje o metadata, porque estamos creando un package suplemento. Y eso es todo lo que necesitamos hacer para explorar nuestro solo video suplemento IMF Package. Podemos usar el mismo workflow si queremos explorar un suplemento textless suplemento IMF. Siempre recuerda, hacerlos de la última versión sucedida de la versión del IMF. Para más información sobre textless, haz clic en este link. Le damos clic en Add to Render Queue, y en el Render Queue, Start Render. Aquí veremos que en el Viewer Delivered que Resolve no está rendiendo toda la película. Es solo rendiendo nuestros updates en un package suplemento IMF. Crear un suplemento nos da mucho tiempo. Finalmente, vamos a ver el package suplemento IMF Package. Lo haríamos primero dentro de DaVinci Resolve, y luego en el Finder. Queremos verificar el package suplemento en el mismo proyecto. Si creamos un nuevo proyecto, Resolve no sabía dónde está el package completo IMF Package. Por lo tanto, el media estaría offline. En el proyecto, vamos a mover a la página media media. Y en el media storage, vamos a buscar el folder que creamos. Dentro del folder, deberíamos ver solo un clip. Este es suplemento IMF Package. Puedes ver un pequeño logo que dice HDR. Esto nos dice que tenemos un package IMF HDR. Vamos a descargar nuestro package IMF Package en el media pool. Aquí vamos a abrir el menú Metadata, y tenemos que verificar que la información del documento se mezcló con las configuraciones que creamos en nuestro IMF. En este caso, podemos ver que nuestro IMF es Dolby Vision, UHD, y tiene 8 tracks de audio, exactamente como lo hicimos. Finalmente, vamos a crear un timeline con nuestro documento. Vamos a hacer clic en el clip y seleccionamos CREATE NEW TIMELINE USING COMPOSITION PLAYLIST. En el nombre, vamos a escribir QCVIDEO SUP y seleccionamos CREATE. Si no ves la opción CREATE NEW TIMELINE USING COMPOSITION PLAYLIST, significa que tu archivo no es un package IMF valido. Esto creará tu timeline y un folder que contiene los actuales MXF SINCES de tu package suplemento. Si abrimos este folder, podemos encontrar los dos patches de video creados. Y si queremos ver más datos técnicos para cada MXF SINCES, podemos cambiar de la vía de fondo a la vía de listo. Aquí podemos lanzar nuestra lista de filtración previamente creada. Vamos a hacer eso con clic en la parte más oscura de la lista, luego vamos a nuestro preset de QC y seleccionamos LAD. En esta lista cortada, podemos verificar información metadata como audio channels, bit depth, input color space, resolución, y video codec. Ahora, vamos a la página de edit para asegurar que todo es correcto. lo recomendamos. Lo recomendamos hacer un check de spot en el principio, medio, y final del tiempo y verificar los cambios que hiciste. Después de revisar los resultados de IMF SINCES, abrimos el filo en el finder para revisar rápidamente los diferentes componentes. Aquí vamos a encontrar dos filas de MXF con los insertos de video y el resto de los datos. También queremos comparar el CPL de nuestro conjunto de IMF con el CPL de nuestro conjunto de IMF antes de la entrega. Queremos verificar que solo nos abrimos el tránsito en el nuevo CPL. No debería haber ningún cambio en los tránsitos audio. Para más información sobre el CPL clic en este link. Espero que este video haya proporcionado suficiente información sobre cómo crear un pato de video suplemento. Si estás pensando en lo que podemos hacer si tenemos que agregar un pato de audio a nuestro conjunto de IMF completo, vamos a aprender este proceso en el próximo video.